Bueno, nuevamente buenos días. A nombre de VMware, muchas gracias por su tiempo, por su interés en nosotros. Hemos preparado el evento con el mayor cuidado posible, la mayor dedicación posible para que le sea de valor. Algo muy especial el día de hoy. Bueno, hay varias cosas especiales. Algo especial es que la siguiente semana, justo el 17 de marzo, cumplimos ocho años en México. Y parece, se dice rápido, pero realmente ha sido una aventura y estamos acá cada vez creciendo esta comunidad de tecnólogos que están interesados por las tecnologías de virtualización y cómputo en nube. Gracias a ustedes, que cada vez tenemos más audiencia, cada vez hay más interés y cada vez estamos ayudando a las empresas a tener mejores elementos para ser competitivos y para agregar innovación a sus negocios. Yo les quiero dar un aplauso y bueno, un aplauso para todos nosotros que creemos en la virtualización. Muchas gracias. Miles de gracias. También vamos a tener a invitados muy especiales que van a compartir con ustedes. Son clientes reales utilizando soluciones virtuales para el beneficio de sus empresas y ellos van a platicar abiertamente sus opiniones, cómo ellos están utilizando todo esto para el beneficio de su negocio. Muy bien. Bueno, pues voy a comenzar con la visión y la misión que VMware concibe hoy en día, proyectado hacia los dos siguientes años. Nosotros pensamos, de acuerdo a estudios que hemos realizado en nuestros clientes, tenemos en todo el mundo aproximadamente medio millón de clientes y preguntándoles a varios de ustedes su visión, sus retos, sus desafíos, sus aspiraciones, lo que nos damos cuenta es que cada organización de TI que pretende ser relevante habrá realizado una transformación enfocado en tecnologías de información definidas por software. Estamos hablando del cómputo definido por software que es lo que hemos estado haciendo en VMware los últimos 10 años, la última década. Lo estamos trasladando también a las redes definidas por software, el almacenamiento definido por software, todo orquestado por capas de automatización, como lo voy a explicar en un momento. Y eso es lo que le llevamos a la TI definida por software. Entonces, esto está siendo realmente la apuesta, la tendencia que nos va a proyectar para que TI sea relevante al negocio. Y VMware concibe su misión precisamente en ayudarles a ustedes a poder lograr esta transformación lo más pronto posible. Entonces, haciendo una, haciendo, vamos a decir, un análisis de dónde encaja esto en el tiempo, podemos hablar de las eras en las tecnologías de virtualización. Y nosotros podemos tener, identificar tres grandes eras, la era del mainframe, la era del cliente servidor y la era actual que es la del cómputo en nube y los móviles. Justo estamos, sobre todo en nuestra economía que es emergente, estamos en la transición entre pasar de cliente servidor al móvil nube. Y si queremos identificar cuáles son las características o propiedades de cada una, podemos decir que la cliente servidor se destacó porque las arquitecturas estaban centradas en elementos como el sistema operativo, Unix, Windows, Linux, otros sistemas operativos que ya prácticamente no se utilizan. Pero bueno, ese era uno de los puntos focales. La otra característica de la era cliente servidor es que la escalabilidad era un asunto que se resolvía en forma vertical, es decir, con máquinas cada vez más grandes. y las aplicaciones estaban confinadas a la zona limítrofe de edificios, construcciones o campus. Era todo, vamos a decir, el uso de las aplicaciones, a excepción quizá de esas empresas o instituciones que tenían, o que tienen sucursales y que podían extender esto un poco más. Pero para nada el acceso de las aplicaciones estaba abierto porque precisamente quizá las tecnologías de movilidad no estaban tan evolucionadas y esa posibilidad no existía. Pero ahora en la era del cómputo en nube y los móviles esto ha cambiado radicalmente. Hoy tenemos que en lugar de centrarnos en el hardware como un elemento de escalabilidad vertical las aplicaciones están creciendo en forma horizontal, su expansión es horizontal a través de un centro de datos, a través de varios centros de datos y ejemplos los tenemos claros en el mundo. Así es como operan las grandes nubes, la de Facebook, la de Google, la de Amazon, las propias nubes que VMware ha montado para dar servicio en Europa y en Estados Unidos. La naturaleza de estas nuevas plataformas de cómputo y de tecnología informática es bajo escalabilidad horizontal. La concentración ya no está en el sistema operativo, sino que está básicamente en darle a las aplicaciones la posibilidad de ser independientes del sistema operativo para poder correr en cualquier plataforma y no solo en cualquier plataforma sino en cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a cualquier punto del Internet. Esto es muy importante porque nos permite que los servicios de informática trasciendan las barreras, los límites concebidos en la era previa y ahora nos permiten tener acceso a ellas desde cualquier lugar. entonces también el sistema operativo pierde relevancia y la idea es de hecho que cada vez que le pase como al árbitro en los partidos de fútbol si un buen árbitro no debe verse en un partido de fútbol dicen bueno pues igual un buen sistema operativo cumpliendo su misión no debería verse ni dar problemas en una plataforma moderna. Entonces esta es la transición que estamos viendo. Ahora bien como pueden ver en la gráfica en la flecha que está en la parte inferior en el extremo inferior eso refleja el presupuesto si bien la tecnología va evolucionando el presupuesto que las áreas de tecnología tienen para adoptar esta tecnología no está creciendo realmente se está manteniendo en plano o a veces hasta se está a veces hasta está contrayéndose entonces eso no le permite a TI crecer tan rápido posiblemente con la innovación no y la decisión la decisión informada de varios de ustedes están haciendo que al adoptar tecnologías nuevas con el mismo presupuesto puedan hacer algo más sin embargo los requerimientos del negocio están creciendo de forma exponencial esa es la es la curva del extremo superior ustedes pueden ver que entre la entre la flecha verde superior y la flecha azul que está en medio hay una brecha y este es precisamente el reto que tenemos hoy en día que estamos tratando de ayudarles a resolver que podamos hacer que esta brecha disminuya para que la TI pueda ser más vamos a decir estar más acorde y más armónica con los requerimientos del negocio y bueno el reto pues también lo podemos ver de la siguiente forma tenemos los hilos clásicos que están compuestos por perdónenme que se me fue ahí la animación déjenme en regreso tenemos los hilos clásicos que están formados por un lado de plataformas verticales de cómputo perdónenme me está fallando mucho la animación disculpenme tenemos las plataformas clásicas donde la torre de Unix no se habla con la torre de Linux no se habla con la torre Osilo de DX86 y eso ha traído ciertamente bastantes limitaciones a lo que se puede hacer y por otro lado tenemos los nuevos hilos los hilos modernos donde tenemos las nubes que pueden ser de diferentes categorías pueden ser las nubes de software como servicio puede ser por ejemplo ahí tenemos a Salesforce tenemos a Workday o las nubes de infraestructura como las de Amazon o las de varios socios nuestros que a nivel global utilizan la tecnología de VMware para poder para ofrecerles a ustedes infraestructura como servicio entonces conciliar estos dos mundos es el reto que también estamos tratando nosotros de resolver dándoles a ustedes una plataforma de gestión de nube que les permita poder armonizar estos mundos y sacar lo mejor de ellos para el beneficio de su negocio entonces vamos a empezar con el problema que de forma clásica en la virtualización hemos empezado a resolver y que estamos profundizando más en hacer que la solución sea más eficiente y más conveniente para ustedes entonces tenemos los silos tradicionales ¿qué problema hay con esta arquitectura de la era previa? bueno el problema es que es muy difícil el poder hacer que los silos colaboran de hecho es imposible por ejemplo quizá el silo de la base de datos necesite más poder de cómputo o necesita más RAM o más espacio o más espacio en disco y precisamente las barreras que hay entre los hilos no permiten hacer la compartición de recursos entonces esto es una limitación que inhibe la agilidad inhibe la innovación y no le permite a TI tener la velocidad de respuesta que su negocio muchas veces requiere entonces lo que nosotros hemos propuesto es hacer una abstracción total del centro de datos no solamente del cómputo sino también de la plataforma de redes de la plataforma de almacenamiento y una vez que esto está abstraído agrupar esos recursos de forma que podamos destinar cualquier componente cualquier recurso de red de almacenamiento o de procesamiento y pueda ser dedicado a la aplicación o el servicio de tecnología que se requiera en cualquier momento del tiempo darle este dinamismo y que todo esto pueda pasar de forma automática es decir que la intervención humana sea mínima para de la misma forma minimizar elementos no deseables como el riesgo como la complejidad y el costo eso es lo que estamos nosotros planteando y al hacer esto lo que nosotros estamos creando es básicamente un concepto llamado el centro de datos definido por software donde tenemos cómputo definido por software almacenamiento definido por software redes definidas por software y el plano de control de toda esta abstracción se pasa a la capa de virtualización de forma que la infraestructura tecnológica pueda ser dispensada bajo demanda hacia los procesos de negocio esto es muy importante porque desde esa perspectiva un tecnólogo concibe su labor su día a día a partir de satisfacer los retos las iniciativas y las aspiraciones del negocio ese es el enfoque que nosotros proponemos darle y confiamos en que lo podemos lograr porque al virtualizar todos los componentes podemos lograr un nivel de agilidad y flexibilidad que no existía anteriormente en la historia de las tecnologías de información ahora bien viene un análisis de Gartner que es socio nuestro en varios estudios pues ellos consideran que del presupuesto que tiene TI a lo más el 30% puede ser inyectado a temas de innovación y ustedes saben que para poder ser competitivo el día de hoy la innovación o la capacidad de innovación es un elemento clave ¿por qué? porque si no tenemos innovación tenemos los efectos no deseados que ustedes pueden ver allí las aplicaciones tardan demasiado en aprovisionarse y quizá también tardan mucho en responder su desempeño no es óptimo la gestión de los recursos se hace prácticamente manualmente eso obviamente trae errores aumenta la complejidad aumenta el costo el aprovisionamiento también tarda semanas o meses para servicios nuevos y la gestión de estos servicios se hace por correo electrónico muy burocrático muy confuso entonces no es el estado en el que necesitamos la tecnología de información hoy en día y nosotros hemos encontrado que nuestros clientes que ya han adoptado la virtualización de forma masiva han podido ganar un 10% muy significativo para inyectárselo a temas de innovación sin embargo no nos podemos detener ahí porque aún virtualizando usando la virtualización pura sin automatización sin tecnologías de cómputo de nube sin supervisión sin instrumentos también se ve limitada en algún momento del tiempo y entonces entra la misión del centro de datos definido por software su misión es ayudarles a ustedes a que puedan tener el 50% del presupuesto esa es nuestra aspiración para poder dedicarlo a temas de innovación y entonces podamos tener elementos de valor como por ejemplo que cualquier usuario pueda tener usar cualquier dispositivo para acceder a cualquier aplicación y que toda la administración de este nuevo mundo que es complejo pueda realizarse automáticamente que los servicios de TI puedan estar listos a la velocidad del negocio y cuál es la velocidad del negocio pues nos guste o no nos guste el benchmark la vara con la que se nos mide ahora es la velocidad que tiene Google para entregar un disco compartido para entregar una cuenta de correo ese es el benchmark de la era del cómputo en nube no hay más entonces tenemos que aspirar y buscar los medios para poder llegar a esos tiempos de respuesta por lo mismo tenemos que ser capaces de aprovisionar elementos complejos en minutos y que la eficiencia de TI al final nos permita transformar perdón pueda transminar toda la sofisticación de la tecnología que ustedes usan puede transminar y ser un beneficio para el usuario final y los procesos de negocio y de esta forma lo que buscamos es que TI en resumen pueda estar al nivel de las expectativas de lo que requiere un negocio y bueno si lo quieren ver desde otro enfoque es también como pasar de la era del hierro a la era del fierro a la era del cómputo virtual y bueno las características por ejemplo de la era del fierro ustedes pueden ahí saber exactamente en la transición en qué punto se encuentran bueno pues por ejemplo en la era del hierro los servicios de TI quedaban encadenados quedan encadenados a las funcionalidades del hardware el hardware dicta prácticamente todas las reglas de qué tan ágil qué tan pronto va a estar un servicio qué tan seguro va a ser qué tan elástico etcétera los administradores de TI desperdician su talento a menudo y su tiempo en gestionar componentes de infraestructura el día a día de gestionar la infraestructura no les permite pensar en arquitecturas y diseños de valor para su negocio ese es otro lastre de la edad del hierro la escalabilidad también se intenta resolver con cabinetes cada vez más grandes más grandes resulta a veces bueno resulta muy contradictorio quizá que alguien proponga que un gabinete un gabinetito luego un gabinete mediano y luego un gabinete más grande son una nube eso la verdad sabemos que no es real así no se resuelven los problemas en el cómputo en el cómputo es distinto y por la misma razón el control sobre los niveles de servicio de TI es limitado y es complejo entonces estas son las limitaciones que debemos evolucionar ahora del otro lado de su lado derecho en el cómputo virtual con el centro de datos definido por software los servicios de TI se arquitectan a partir de las necesidades del negocio es decir el tecnólogo tiene la posibilidad más que nunca de pensar cómo va a darle valor a su negocio y a partir de ahí diseñar los servicios que van a ser parte de la infraestructura de nube privada o híbridas y van a ocupar también recursos de nubes públicas los arquitectos de TI asumen su rol y entonces utilizan el poder de la virtualización para reducir la fricción entre los sistemas sobre todo los componentes de la infraestructura y así poder lograr una agilidad operativa el modelo de escalabilidad también cambia en lugar de ser vertical se hace más de tipo horizontal basado en aplicaciones virtualizadas y también infraestructura virtualizada lo que llamamos virtual appliances y muy importante cada servicio de TI se crea nace vive y se retira de producción con un nivel con un nivel especificado y preestablecido eso es muy importante que ustedes puedan tener a la hora de que van sobre todo cuando montan una infraestructura de nube privada que desde que se invoca la creación de un nuevo servicio su SLA ya está definido y se va a mantener a lo largo del tiempo hasta que ese servicio sea retirado y su vida útil termine ahora para poder llegar a esto realmente nosotros vemos que hay tres grandes fases es un camino que es progresivo no se puede lograr de la noche a la mañana depende de una fase de maduración en charlas siguientes vamos a estar platicando acerca de este modelo pero nosotros podemos por ahora decirles que tenemos tres fases la primera fase es la que la mayoría de ustedes seguramente conoce que es consolidar a través de la virtualización y ahí lo que normalmente buscamos es tener efectos rápidos en el capital de inversión es decir ahorrar el gasto ahorrar en el gasto que se necesita para poder echar a volar infraestructura nueva después de que este concepto se domina lo natural es que nuestros clientes empiecen a virtualizar sus aplicaciones de emisión crítica todas las bases de datos los servicios de back office los servicios de distribución las plataformas de control de ventas pasen a infraestructuras virtuales para que el beneficio que inició en la consolidación de servicios básicos de tecnología pase por completo a todas las áreas del negocio que son afectadas por TI y finalmente la fase 3 es donde automatizamos todo y podemos tener beneficios ya sobre todo a nivel operativo podemos crear servicios muy rápido controlamos perfectamente los elementos de desempeño los elementos de seguridad el cumplimiento normativo y mantenemos ese control a lo largo del ciclo de vida de cada servicio de hecho los administradores de TI se convierten en arquitectos de servicios como lo mencioné y estos servicios están diseñados de acuerdo a las necesidades del negocio ese es el enfoque que estamos buscando que podamos nosotros transmitirles con nuestra visión pero sobre todo con nuestra tecnología para que ustedes lo puedan lograr y así darle valor a sus empresas ahora bien esto no sucede sin el elemento clave y el elemento clave es el elemento humano ¿no? ¿por qué? porque se requiere de decisiones educadas y a la vez audaces ¿no? y los que empezaron a virtualizar ya hace tiempo quizá cuando nosotros yo recuerdo ¿no? en el año 2006 cuando nosotros comenzamos a proponer la virtualización pues normalmente la gente lo hacía pues no sé servicios de directorio activo servicios de web básicos servicios de impresión había muy poca gente que se atrevía a virtualizar una base de datos ¿no? ahora como lo vamos a escuchar en un momento ¿no? de voz de nuestros clientes la virtualización está permeando a todas las aplicaciones conocidas ¿no? por el hombre pero esto ha tomado ¿no? una transición una fase de maduración y muchos de ustedes ¿no? de forma visionaria y a veces hasta heroica han tenido que tomar la decisión de hacerlo ahora esto también requiere que ustedes evolucionen en su perfil y busquen no solamente administrar componentes sino aspirar a volverse arquitectos de servicios que permitan revolucionar la tecnología de información en sus empresas y para esto nosotros en VMware promovemos elementos de autoeducación que son abiertos que ustedes no tienen que pagar como por ejemplo los labs que tenemos en la nube cualquier persona puede solicitar una cuenta e ingresar a más de 20 laboratorios donde cada laboratorio es un vamos a decir es un pequeño curso donde tiene un manual van entre 350 y 600 páginas donde ustedes pueden ocupar aprender cómo se ocupan diferentes herramientas ¿no? para lograr los beneficios que he estado mencionando y por supuesto se requiere su convicción la convicción es muy importante porque sin eso es muy difícil poder lograr los avances que se requieren en el tiempo necesario y bueno hablando de convicción pues yo quiero presentarles a alguien muy especial para nosotros es un cliente que definitivamente desde que yo lo conocí pues me inspiró bastante porque la verdad es un tecnólogo que sabe lo que hace tiene proyectos muy ambiciosos y bueno creo que muchos de ustedes van a estar bastante interesados en lo que él puede decirles entonces bueno Javier si nos haces favor de pasar para acá para que el público te conozca les presento a Javier Chan es el agente de infraestructura y operaciones de cementos Chihuahua y bueno les pido un aplauso para él por favor gracias 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 vamos aquí con este avance ok pues gracias a todos por dedicarme un tiempo en esta presentación y de poder expresar lo que nosotros estamos haciendo en la organización y de platicarles de los beneficios que hemos tenido nosotros cómo estamos avanzando qué estamos haciendo bueno por qué decidimos nosotros seguir virtualizando por qué decidimos nosotros movernos hacia Bcloud en todo nuestro ecosistema en nuestras operaciones pues la primera es una experiencia muy satisfactoria con el producto pensamos que Bimbore es una empresa que tiene mucha energía siempre está generando conocimiento nuevo benchmarks best practices para que nosotros como usuario final podamos ejecutar nuestro trabajo de mejor forma ahorita en la actualidad el 70% de nuestras cargas de trabajo ya se encuentra virtualizado bases de datos Oracle SQL correo electrónico Domino SharePoint tenemos muchas aplicaciones ya virtualizadas y la confianza que ha puesto el negocio en nosotros en dejar de tomarnos la decisión de virtualizar el 100% de nuestra carga de trabajo pues ha sido debido a esto otro de los factores que también fueron decisivos para mover nosotros hacia una infraestructura más ágil es que somos un team producido de ingenieros de implementación y de soporte a la operación lo que queremos platicar es una solución que ahorita nosotros tenemos ambientes físicos todavía operando y no son no tienen el alta disponibilidad de forma nativa en su en su DNA vamos a decirlo así entonces bien bueno nosotros consideramos que lo tienen todos sus componentes y de forma muy fácil otro punto muy importante es extensible en todos sus componentes configuraciones de red de disco cpu memoria es extensible nosotros no tenemos que preocuparnos por la capa que está teniendo la aplicación o el servicio entonces pues sin problemas la evolución del producto también ha sido muy importante para nosotros y el ecosistema de partners que está dando soporte a todas las soluciones que nosotros tenemos en producción pues es un factor decisivo para poder movernos nosotros hacia estas tecnologías y visualizamos que hay un cambio muy importante en el rol de nuestro del sysadmin en la organización que ya pues o sea no nos debemos dedicar a administrar servidores físicos es muy lento el deploy debemos de enfocarnos en la parte de automatización de provisionamiento de servicios de SLA como bien comentabas y no sé modernizar nuestra plataforma operativa y es monitoreable también en todos los puntos de la solución y adaptable nosotros hemos estado utilizando algunas cosas para monitorear todos los puntos end to end de nuestra infraestructura o sea tiene todo lo que necesitamos para poder operar todas las aplicaciones también tiene herramientas de automatización como lo dice aquí de forma nativa o un till party como puppet labs y cosas de esas para mantenimiento de las máquinas virtuales infraestructura no sé lo que queramos hacer está disponible el conocimiento como bien comentas está accesible para todos y uno de los requerimientos que nosotros tenemos por lo mismo de los miembros que conformamos el equipo es disminuir la complejidad en operación existente ahorita tenemos una operación tan compleja que hay veces que necesitamos siempre estar accediendo a recursos externos para poder operar la solución y eso pues realmente no es viable no es funcional para la organización y otra de las cosas muy importante para nosotros es tener una independencia de seleccionar cualquier hardware vendor o incluso una caja blanca para poder operar nosotros la solución y tener renovaciones no disruptivas que actualmente no las tenemos en el 100% de nuestro data center nosotros estamos moviendo nuestra infraestructura el resto de los servicios a virtual y la visión de nosotros o los requerimientos de operación de las nuevas soluciones fueron los que identifiqué yo en este slide el año pasado nos quedamos nosotros sin espacio físico en el data center y pues es un activo que realmente muchos de nosotros quizás no sé no visualizamos nosotros nunca lo habíamos visualizado empezamos a meter soluciones empezamos a crecer el negocio empezó a crecer de forma exponencial empiezan nuevas aplicaciones nuevos servicios mucho storage y de momento nos quedamos sin espacio entonces ¿qué empezamos a hacer? ¿qué pensamos a hacer? pues a preocuparnos ¿qué vamos a sacar? ¿qué vamos a terminar de virtualizar? ¿qué es lo que vamos a hacer? no, fue una preocupación muy grande para nosotros cuando decidimos virtualizar ese AP la infraestructura nueva que tenemos actualmente propuesta para reemplazar la existente nos dio oportunidad de reducir en un 75% el espacio utilizado ya se había autorizado un presupuesto para extender nuestro data center primario y pues lógicamente es algo muy disruptivo ¿no? porque desde la modificación de los no sé centros de carga UPS y todas esas cosas pues es altamente contaminante para los servicios otro de los requerimientos que tenemos es centralizar los servicios en nuestro site primario tenemos dos data centers uno en Chihuahua otro en Colorado en Estados Unidos donde tenemos actualmente tenemos nuestro R2 vamos a consolidar todas nuestras operaciones en este data center todos los servicios críticos van a estar aquí y que todas las nuevas deploys de nuevos servicios o aplicaciones o como lo queramos llamar sean deployados mediante BICAC ¿no? o sea realmente explotar la solución al 100% y como bien comentabas ahorita utilizar SLAs blueprints o un template ya definido que tenga factores que no tengamos que estar monitoreando en producción por ejemplo seguridad ahorita tenemos asesmen de seguridad y están revisando no sé ambientes físicos voy a revisar n cantidad de servidores a lo mejor pueden tener diferentes características cada uno de ellos deployando los servicios de esta forma la solución ya nace con todos los requerimientos que tenemos para poder operarla Javier perdón bueno sabemos Javier va a estar con ustedes en el panel subsiguiente a mi charla pero bueno algo que si me gustaría igual que compartidas con todos ¿no? ¿cuáles son básicamente los elementos de confianza para que alguien como ustedes que depende tanto de la plataforma de SAP o SAP para distribución en fin varias funciones críticas para su negocio reside en una plataforma virtual después de haber estado en una plataforma RISC por años no sé tus dos tres elementos de confianza principales para tomar esta decisión pues la verdad yo pienso que aunque sea algo que está muy comentado muy mencionado muy conocido por todos los operadores como yo es la flexibilidad flexibilidad estabilidad y extensibilidad son los tres primeros factores clave que nosotros tomamos como base para poder movernos son cosas muy importantes para un equipo reducido de personas de operación que nos llevaron a tomar esa decisión y pues sobre todo la estabilidad tenemos una experiencia muy 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 grata no porque yo sea administrador de bici en organización sino que se ha visto la diferencia la disminución de complejidad en las soluciones que tenemos actualmente corriendo en VMware cómo podemos dar un tiempo de respuesta totalmente distinto a un ambiente físico eso es algo que ve desde la dirección hasta nosotros como operadores y yo pienso que la gente de la organización está muy contenta con todos estos temas voy a continuar los planes de continuidad de negocio también ahorita son un poco complejos la parte física pues hay que hacer scripting cosas a mano lo que queremos es dejar ensuciaron las manos hacerlo de forma más automatizada y para eso estamos utilizando herramientas de diferentes vendors por ejemplo para la parte de continuidad de disaster recovery utilizamos SRM con los adaptadores de SRDF para las máquinas virtuales SRDF para los discos de datos para la parte de backup and recovery utilizamos data protection no tiene ningún costo para nosotros utilizamos los discos independientes que pertenecen a la máquina o sea los que son de datos los dejamos independientes para los snapshots para que la solución solo se lleve la información de la máquina virtual nos da la oportunidad de hacer un backup and recovery de modo granular o de un full también te da la oportunidad de moverte a otra máquina si quieres hacer alguna prueba o verificar alguna otra cosa no tienes que planchar la máquina origen entonces eso nos da mucha flexibilidad a nosotros para la parte de los datos donde reside los datos de las bases de datos vaya la redundancia utilizamos discos independientes en todas nuestras máquinas virtuales los respaldos los hacemos a nivel de la SAN con Time Finder Clone y Time Finder Snap eso nos permite hacer un backup and recovery totalmente limpio la que se encargue la caja la que está manejando los datos de la caja no batallamos nosotros para nada y Time Finder Snap te da una opción o sea una solución que te da bajo costo porque es una zona apuntadores que están en otro disco igual y te ahorras un buen de disco en tus clones otro de los puntos muy importantes la arquitectura de todas las aplicaciones tiene que ser de forma extensible como ahorita lo comentaba Enrique basada en blueprints de SAP y vamos a utilizar una herramienta de SAP que se llama LVM para hacer extensible la solución y automatizar la personalización de cada uno de los nuevos elementos del servicio vamos a utilizar fault tolerance para las instancias centrales de SAP la instancia central desde nuestro punto de vista y por mejores prácticas conocemos que no debe de llevar ninguna carga de trabajo entonces no necesita mucho consumo de recursos vamos a utilizar fault tolerance para esa parte de la solución es gratis está embebida en el clúster no necesitas hacer absolutamente nada para usarla toda la demás parte de los aplicativos son clones y como ahorita lo comenté con LVM se personaliza cada uno de ellos calidad en el servicio para la escritura disco mediante FastVP en nuestra caja tenemos un VMAX vamos a como ahorita lo comenté los discos están distribuidos cada disco tiene su nivel de servicio una cantidad de IOPS definida para el servicio que va a atender es uno a uno desde la zona hasta la máquina virtual y vamos a poder cambiar el nivel de servicio de forma dinámica como lo necesita la aplicación con este tipo de soluciones para la parte de máquinas virtuales vamos a utilizar ese DRS que es un clúster de disco lo único que tienes que hacer es no monitorear el IO o que no sea un parámetro de monitoreo dentro de ese clúster para que te permita utilizar la solución de FastVP a nivel de máquina virtual y seguir utilizando soluciones como Team Provisioning pues también es importante para nosotros por la utilización de los recursos otro de los factores importantes que vamos a cambiar mucho en nuestro ambiente actual es la utilización del hardware on demand ahorita tenemos equipos que están dedicados por ejemplo a un ambiente de preproducción máquinas enormes que cuestan mucho dinero que consumen mucha energía y que se utilizan no sé cuatro o cinco veces por año entonces pues es innecesario mantener ese tipo de soluciones así hay muchas opciones para hacer este tipo de operaciones nosotros vamos a hacer con SRM vamos a utilizar un plan o una simulación que genera un clon que está aislado de una red aislada ahí vamos a utilizar o vamos a probar todos los parches o lo que quieran hacer las personas funcionales y se va a destruir ya sea que nos pidan un clon o no sé cuál va a ser la solución final pero esa es una opción que tenemos ahorita sobre la mesa para el negocio y obviamente hace mucho sentido porque va a ser sobre demanda la utilización de esos recursos otro de los factores que es muy importante para nosotros ahorita tenemos Oracle Rack en todas las soluciones core del negocio y debido a la disponibilidad que tenemos en el clúster lo que estamos como ahorita comento intentando es disminuir la complejidad vemos que la cantidad de nueves que tiene VMware que nos da a nosotros el almacenamiento y toda nuestra infraestructura en conjunto vamos a utilizar una instancia sencilla y la semana pasada estuve platicando con estuvimos platicando a todo el equipo de nosotros con un caso de éxito muy grande que virtualizaron SAP con VMware y con infraestructura similar a de nosotros una es que muchísimo más grande que el de nosotros y ellos identificaron exactamente lo mismo que disminuyen la complejidad disminuyen los costes de operación y hay muchas soluciones que están embebidas dentro de la virtualización o de los productos de VMware que te permiten tener una HA pero de forma conceptual distinta y como aquí lo estoy poniendo casi no se alcanza a ver es un producto que salió en la versión de 5.0 que se llama Guest App Monitor es un SDK tú tienes que hacer código pero puedes monitorear el HA de tu aplicación la que tú quieras entonces estas personas lo que nos recomiendan hacer y lo que vamos a hacer es comunicar Oracle CRS con esta solución y tener una instancia caliente y una fría ¿qué significa esto? vamos a dimensionar una máquina virtual que atienda a los usuarios con el nivel de servicio que necesitan una instancia sencilla de Oracle no vamos a pagar licenciamiento por Oracle Rack vamos a licenciar nada más un solo host físico y vamos a obtener la alta disponibilidad con este tipo de soluciones al momento que el SDK o el código que tú desarrolles detecta que la aplicación no está disponible va a levantar la otra instancia obviamente con los discos montados que tiene el otro máquina virtual que ya nos está respondiendo y pues eso es todo les agradezco mucho su tiempo no gracias a ti Javier ponemos un aplauso para Javier porque definitivamente sabe lo que hace gracias bueno en nombre de VMware del equipo de VMware México por su colaboración con esta ponencia y también por todo su trabajo con nosotros y con su empresa me gustaría presentarte con un diploma de agradecimiento por su participación muchas gracias 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 bueno entonces pues esa fue la experiencia de un cliente real beneficiándose de soluciones basadas en virtualización y en conclusión bueno lo que tenemos que es la idea de nosotros es poder darles los medios para que las aplicaciones corran en cualquier dispositivo puedan controlar sus costos puedan controlar elementos de desempeño riesgo seguridad configuración y aparte puedan armonizar servicios que vienen en las nubes públicas para que colaboren con su infraestructura virtual o su nube privada y de esta forma puedan tener lo mejor de los mundos algunos de los valores o algunos de los porcentajes que han se han obtenido no sé qué pasó ahí que se me encimaron los detreros pero bueno lo más importante recapitulo lo que mencioné al inicio 50% es nuestro objetivo de que ustedes puedan inyectárselo de nuevo a innovación que ustedes a través de la virtualización sean capaces de captar dos terceras partes más presupuesto que competidores suyos que no han tecnificado sus operaciones vía virtualización y cómputo de nube y bueno sigue con nosotros un panel de clientes que también utilizan la virtualización yo les pido pues que disfruten el evento estoy a sus órdenes no se ve ahí se movió por alguna razón pero bueno mi correo electrónico es ecorro arroba bien web.com y muchas gracias que disfruten el evento